Dejen comenzar con un buen chinguen a su madre, vale, más que no te pongas bien, sabes que van es padre Llega el tranchudo locote, tumbado, malandro y crazy, fumando la verde monte, haciendo rimas con la lazy Y esa calle rex sigue pateando de la cara, yo tengo arsenales y a ti no hay de quien te ampara Quien quiere ver que marca cuando la calle reacciona, dispuestos a morir toda mi raza se encabrola Se atreven a decirme loco yo soy un demente, de esos que tumban a la tumba de repente Así son las calles, tu dime quien se mete, si apenas se le brinca si hay manoplas en tus dientes No es un simple aviso, es una advertencia, somos locos de guanatos, wey no pongan resistencia Ya no hay más que hablar si yo ya sé que son cobardes, déjenme cerrar con otro chinguen a su madre El rap es calle, sí, el rap es guerra, si la envidia mata, estás fuerte hijo de perra El rap es calle, y en la calle es el desmadre, ustedes me gustan pa' que chinguen a su madre El rap es calle, sí, el rap es guerra, si la envidia mata, estás fuerte hijo de perra El rap es calle, y en la calle es el desmadre, ustedes me gustan pa' que chinguen a su madre No es esto, con un par de aclaraciones, no eres como yo y no hagamos comparaciones Más que vale, que controles tus emociones, hazlo por tu bien y ni nombre ni lo menciones Quieres tierra, quiere calle, vamos a enseñarte lo que es calle, de verdad quiere gritar Pues yo le daré motivos, si salen ardillas, hacen respalda lo que digo Yo completo, que me odien día con día, y si fuera tú, yo también me envidiaría Me cansé, de su puto bla bla bla, es hora de callar, y empezar a demostrar Así es que quítate, que yo no vengo a jugar, si quieres verme fuera, ven y pelea mi lugar Y si vienes, fíjate por donde vas, que le hicimos enseñarte de este lado quien da más El rap es calle, si, el rap es guerra, si la envidia mata, estás muerto hijo de perra El rap es calle, y en la calle es el desmadre, ustedes me gustan pa' que chinguen a su madre El rap es calle, si, el rap es guerra, si la envidia mata, estás muerto hijo de perra El rap es calle, y en la calle es el desmadre, ustedes me gustan pa' que chinguen a su madre Voy cruzando desde antaño, voy causando mucho daño, si corres yo te apaño, siempre azul será mi paño Voy cruzando fuerte, y hoy la ley se me acompaña, si, puto quedas muerto y tu familia no te extraña Corran, que la cosa está que arde, que vamos a hacerles tres A enseñarles, cómo quedará la acción, vamos a dejar los tríos y sin respiración Traigo el arsenal bien listo pa' hacer un desmadre, a mis enemigos, ven que chinguen a su madre Estoy dispuesto a todo, digan cualgo y va a saltar, cuéntales mi Lazy lo que aquí puede pasar Que va a pasar, que hasta aquí vas a llegar, chudo que a tu casa brote pueda regresar Si va a buscar, sabe que se iba a encontrar, cuando voy con todo a punto y no suelo fallar El rap es calle, si, el rap es guerra, si la envidia mata, estás muerto hijo de perra El rap es calle, y en la calle está el desmadre, ustedes me gustan pa' que chinguen a su madre El rap es calle, si, el rap es guerra, si la envidia mata, estás muerto hijo de perra El rap es calle, y en la calle está el desmadre, ustedes me gustan pa' que chinguen a su madre Guacha, pa' que vea que tranza, ponte trucha, porque en la calle reto está presente, no te metas Es Lazy, el pinche tren lo gote 2010, los negocios sucios